Siempre haciendo cosas interesantes. Me parece que la comunidad tan dinámica y tan avanzada como lo es Pinamar, da la oportunidad de generar nuevas ideas, nuevas propuestas, y la gente creo que está bastante preparada para recibir cosas que de pronto comunidades más clásicas no las aceptarían. Por eso nos atrevemos. Me parece muy bien. Y esta vez está buenísimo lo que van a hacer porque también tiene que ver con un cambio cultural, ¿no?, en los años, el tema que van a abordar. Bueno, sí, yo creo que es un tema que está bastante instalado en la comunidad. Es un proyecto que yo generé hace más de seis años, pero que, bueno, por distintas razones no se llevó a la práctica. Y que tiene que ver con la gestión de compost familiarmente, en cada uno en su casita, de manera totalmente... Artesanal. Artesanal, discreta, en el día a día, en lo cotidiano, enseñándole a los chicos cómo se hace y, sobre todo, cómo se debe hacer. Claro, porque es una cuestión de rutina, ¿no?, y de aprender a llevarla todos los días. Después se hace natural. Claro, porque además en Piramar tenemos la gran ventaja de que casi todo el mundo tiene una porción de tierra. Casi todo el mundo tiene casas o el edificio en el que vive tiene un gran espacio de tierra. Entonces, tenemos la oportunidad de poder generar compost que tiene muchas virtudes. En primer lugar, la mayor parte de la basura que se genera, yo te diría que el 50%, es basura verde. O sea, el resultado de las cáscaras, de cosas que se pusieron feas, restos de comida... La hierba del mate... Vegetarianas... Hay de todo. Etcétera. El pasto que se corta, las hojas que se caen, las flores que se pusieron feas, parte de pinocha... Y ni hablar también de lo que es el acerrín y otros tipos de elementos o ramitas pequeñas que son habituales en nuestra basura y que tienen un volumen extraordinario y que, por supuesto, para la remoción y reubicación de todo eso hay que pagar. A la comunidad le sale muy caro, desde el punto de vista económico, es un gran perjuicio no prestarle atención. Por otro lado, nosotros tenemos un suelo de arena que es fantástico, pero que de pronto, si lo enriquecemos con tierra nueva que la podemos producir nosotros en nuestras propias casas, puede ser una combinación fantástica. Y el compost es eso, utilizar esos restos vegetales de manera... no de cualquier forma. Hay algunos procedimientos, hay maneras de optimizarlos, hay formas de ubicarlos en bases o en lugares donde se produzcan para que no se junten bichos ni alimañas. O sea... Claro, lleva un trabajito. Hay todo un procedimiento que es muy importante conocerlo para no frustrarse, para no... Sí, para decir, ay no, no me sale, lo dejo acá. No, se me llenó de bichos. Claro, puede pasar. Exactamente. Pero para hacerlo bien hay que saber. Exactamente. Y del tema sabe la persona que va a dar la conferencia del INTA. Exactamente. Vamos a tener la oportunidad de tener un especialista en el tema compost, que es Román, el representante de INTA acá en Pinamar, que muy gentilmente se ha ofrecido, a nosotros lo convocamos y él aceptó, dar una charla el día 11 a las 2 de la tarde en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Pinamar. Ahí tenemos la gráfica en pantalla para que la gente vea la invitación, ¿sí? Sí. Así que están todos invitados a darse una vuelta y a aprender, porque es algo que yo creo que con el paso de los años todos vamos a tener que hacerlo. Si queremos tener un planeta mejor, que vamos a tener que habitar nosotros y los que nos sigan, ¿no? Sí. Por empezar, como te digo, reducir el volumen de basura, de hecho, si lo hacemos de una manera metódica, sistemática, ordenada, puede hacer que durante el año, en lugar de tener que pagar la recolección de basura diaria, se pueda recolectar, no sé yo, cada 3 o 4 días, porque se reduce muchísimo el volumen de basura. Por el otro lado, es el hecho de hacer la recuperación, el reciclaje, la resignificación de todo eso que hemos pagado, porque obviamente fuiste a la verdura y pagaste, y lo transformaste en basura y lo convertiste en algo que te sigue costando dinero. Mientras que si lo orientás a generar nueva tierra para enriquecer tu jardín, tu huerta, todo se transforma en virtuoso. Bien puesto está el título, ¿no? Compost de la basura verde a la huerta orgánica. Fíjate cómo puede seguir siendo basura, si no nos ocupamos. Exacto. O nos puede ser de abono, si es que queremos reutilizarlo. Perfectamente. O sea, está en nosotros ese cambio, ojo, ¿eh? Es súper personal, es crear conciencia. Vos sabés que es algo tan sencillo, tan simple, que uno tiene que tener un tachito sobre la mesada. Sobre la mesada, claro. Y al final del día lo ponés en la compostera, te asegurás de que tenga agua. Si conseguís lombrices es muchísimo mejor, porque el proceso se dinamiza, se hace más rápido. Se acelera. Pero bueno, hay mucho para aprender. Y tenemos día y dónde, todo para ir a aprender. Así que ya saben, es entonces, en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, de las Medusas 1230, el 11 de octubre, que es miércoles. Sí, es miércoles próximo. A las 14 horas. Justo dentro de una semana. Justo dentro de una semana. Igual lo vamos a recordar a esto el lunes, el martes, para que la gente vaya, ¿sí? A cargo va a estar el agrónomo Andrés Román, con la conferencia del INTA. Así que habrá que ir a escucharlo y aprender. Yo creo que sí, siempre hay oportunidad de aprender, de hacer pequeños cambios. Fijate vos que recién hoy sale un documento, no sé si es una encíclica, si llega a ser una encíclica, pero está en eso, del Papa, alertando de que ya las cosas no dan para más. Que el tema del cambio climático es una realidad y que tenemos que abordar con seriedad y responsabilidad. Lo vemos todos los días, en las noticias. Exactamente. El mundo entero tiene catástrofes que son por el clima ocasionadas directamente. Claro, pero hoy justamente aparece este documento. Mirá, justo que me convocaste para hablar de estas cuestiones. Y que se están haciendo, además, como preacuerdos antes de la conferencia sobre el cambio climático a nivel mundial en distintas capitales del mundo. O sea, si cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer individualmente, pensando que la acción de cada persona es sumamente importante para generar los cambios, que ya no se puede esperar nada mesiánico, ni milagros, ni soluciones mágicas. Está en este accionar cotidiano, pequeño, simple, sencillo, que además te puede dar muchas satisfacciones. Porque creo que también para los chicos, chiquitos, puede ser hasta un juego. Y ahí está, es el futuro. Yo digo, yo hace muchos años doné una huerta cuando mis hijos eran muy chiquitos en el Jardín de Infantes. Se hizo la huerta en el Jardín de Infantes 901. Mirá qué lindo. Y los chicos, que hoy tienen treinta y pico de años, sus compañeros, recuerdan. Porque llegó un momento en que esa huerta dio sus frutos. Y vieron todo el proceso ellos. Y yo recuerdo cada chico con su rabanito, yendo a su casa con su rabanito. Era algo que trascendía mucho lo que es un producto de la Tierra. Significaba toda una acción, el milagro de la naturaleza en sus propias manos. Qué lindo eso. Ojalá, ¿no? Se crea la conciencia. Va a llevar años, pero si entre todos hablamos más de esto, porque lo que hay que hacer es hablarlo más, ¿no? Sí. Salen muchas noticias de todo tipo en todos lados, pero estas noticias son las menos. Entonces el tema es instaurarlo, ¿no? Hablarlo más seguido, charlarlo más. Sí, yo creo que es muy importante empoderarse en ese aspecto. Tener conciencia de que la respuesta no va a venir, no va a ser espectacular. Que la respuesta para los grandes cambios depende de cada uno. Sí, es un trabajo en equipo total. Sí, y que lo podemos hacer de esta manera así, humilde, sencilla, anónima, cada uno desde su casa, en lo cotidiano, y formando a sus hijos, y ayudando a sus amigos. Es cierto eso, sí. Es más simple de lo que uno cree, pero hay que tomar la acción y hacerlo. Es un pequeño cambio. Totalmente. Alicia, gracias por la visita. Muchísimas gracias a vos, gracias por la sonrisa, gracias por tener en cuenta todas estas cosas y coincidir en estos objetivos que me parece que son pequeñas cosas para grandes cambios. Compost de la basura verde a la huerta orgánica, Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Pinamar, el 11 de octubre a las 14 horas. Promueve, Rotar y Pinamar, y están todos invitados.